¡Vamooos! ¡BRAXTER! ¡Ueeeee! ¡Vamooos! Mucho gracias, pero sabes que te voy a reventar en la partida, ¿no? Voy a hacer 200 bajas y tu 0. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias, ustedes. Si, si, si. Gracias. Me la voy a jugar demasiado, yo voy por detrás tu. Me la juego demasiado. Gracias. 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 Míralo. Madre mía. A ver. Estos seguro que están ahí... Ahí uno asomao tío. ¡Nooo! Que te quedas loco... Vale jale. Vale, vale. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina